Hola amigos, hoy los invito para que me acompañen a hacer un recorrido por este emblemático lugar de Cartagena de Indias Colombia y a que descubramos juntos que hay en su interior y saber por qué es tan importante en la historia de esta gran ciudad Les hablo del Castillo San Felipe de Barajas, que es considerada una de las 7 maravillas de Colombia y se encuentra en la categoría de Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Histórico y Cultural de Colombia y estando en la ciudad de Cartagena de Indias Colombia, este es uno de los lugares imperdibles de visitar ya que encierra una gran historia, pues durante la época colonial fue una fortificación militar estratégicamente ubicada Para ingresar se debe pagar en la taquilla una tarifa establecida y si se quiere, el recorrido se puede realizar acompañado de un guía que va describiendo cada uno de los lugares y relatando las historias que se tejen sobre este fantástico lugar A medida que vamos ascendiendo, se consigue una extraordinaria vista de la ciudad de Cartagena Para el ascenso, este castillo cuenta con unas ramplas ascendentes que hacen las veces de escalera y que lo llevan a la parte superior de esta construcción Esta construcción fue ubicada estratégicamente en una zona alta para tener una muy buena visibilidad de los movimientos y posibles ataques de los enemigos y poder reaccionar rápida y eficazmente ante los intentos de invasión La construcción de este castillo se llevó a cabo a mediados del siglo XVI y a lo largo de su historia ha sido sometido a varias remodelaciones para evitar su deterioro Pero el material que predomina en la construcción de este castillo es propio de la época colonial, rocas y ladrillos Durante el recorrido nos encontramos puntos de información que nos entregan datos de la historia de esta construcción El recorrido por este castillo acompañado de un guía puede durar unas dos horas aproximadamente Diariamente a este castillo llegan miles de personas provenientes de diferentes lugares de Colombia y del mundo con el deseo de conocer este gran sitio turístico de interés para la humanidad Bueno niños, niños, ahora vamos a entrar al núcleo y vamos a ver cómo se defendía Vamos a ver acá Durante el recorrido nos encontramos con estos largos y estrechos túneles que eran utilizados por las tropas para desplazarse de un punto a otro Para realizar esta parte del recorrido es aconsejable no sufrir de claustrofobia Como podemos ver estos túneles son bastante estrechos y oscuros Y hay quienes dicen que al pasar por aquí se sienten extrañas energías Od�� buenas noches fiestas como reste Ade ל� проблемы que te adhered Nada más ah Blue Todas todas las personas Todas lo entiendo Todas las anyone入 myas Connovas Gal Feedback Todas las personas Todas las personas Todas Se construye la parte más alta de esta extraordinaria construcción, la vista de la ciudad de Cartagena es realmente espectacular y se puede avisar hacia todas las direcciones. Para realizar este recorrido es aconsejable llevar ropa y zapatos cómodos y muy buena cantidad de líquido, porque por el calor reinante en este lugar que puede llegar a superar los 40 grados centígrados, se puede sufrir de deshidratación. Es absolutamente indispensable llevar buena cantidad de líquido. Este video es una pequeña muestra de lo que se puede encontrar en este hermoso lugar de Cartagena de Indias, Colombia. La idea es dejarlos antojados para que se animen a venir a conocer este extraordinario lugar. llamado Castillo San Felipe. Si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta. Además, si quieren, se pueden suscribir a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.